muy buenas mi gente bienvenidos sean todos a otro nuevo vídeo de electrofix hoy les vengo a mostrar cómo hacer correctamente el bypass con e-bypass tool ok funcionando en la 14.5.1 vamos a comenzar ok mi gente aquí tenemos el iphone en la 14.5.1 vamos a proceder con el jailbreak yo utilizo para hacer el jailbreak lo que es el gbox yo los voy a tener estas cajitas a la venta mi gente esto es para no tener que estar utilizando la mac y pues tener todo ya tengo la maquinita conectada en la computadora y ya está ya tengo todo ahí la cajita soporta desde desde ios 12 hasta ios 14.6 ok vamos a comenzar vamos a poner el teléfono recovery aquí me dice para poner el teléfono recovery undimos el botón el teléfono va a caer en recovery vamos a proceder ahora con lo que es el dfu mode ok contamos 1 2 3 4 5 soltamos power y esperamos a que la máquina haga el bip de que ya el teléfono está conectado ahí estamos ponemos aquí ahora procedemos con el jailbreak le damos aquí jailbreak entonces ya el programa va a estar corriendo ahí ya va a estar corriendo jailbreak la cajita la puedo tener para la venta pronto mi gente ya los mando a pedir van a estar disponibles son envíos a eeuu ok ya el equipo va a estar jailbreak ok miren aquí jailbreak ahora lo voy a decir ahora jailbreak sucefu ahí estamos jailbreak sucefu ok ahora desconectamos esta maquinita vamos a sacarla de aquí que no la vamos a utilizar desconectamos el teléfono y conectamos el cable a la computadora vamos a conectarlo a la computadora ok aquí estamos vamos ahora a instalar el software del bypass mi gente es muy importante tiene que tener una sync que funcione o que no tiene que tener una sync que esté conectado wifi ok vamos a instalar el software aquí van a ver el grupo de telegram group aquí va a estar el grupo de telegram que pueden unirse aquí para registrar los números de serie conmigo pero tengo especiales mi gente en oferta tengo te los voy a estar enseñando aquí déjame enseñarles antes de empezar aquí tenemos el telegram mira aquí está el bot que aquí ustedes mismos lo registran ven aquí ustedes registran los números de serie si compran el paquete reseller aquí están los paquetes de reseller déjame mostrarles mírenlos aquí mi gente aquí están los paquetes de lo que es reseller mírenlos aquí están aquí por 25 reciben 10 bypass por 35 dólares reciben 25 bypass por 45 reciben 40 bypass esto incluye FMI off open menu e incluye lo que es GSM bypass con señal y lo que es MADE sin señal y las iPad ok entonces aquí está el link del bot ustedes le dan aquí y ustedes van a entrar aquí un ejemplo ustedes lo que tienen que hacer para registrarse slash start ok y les va a aparecer que ya están registrados una vez que esto esté registrado ustedes van a copiar van a copiar esta información lo copian y me lo envían por privado a mí que este sería la que cáncer sería este de aquí este es mi user van aquí y me envían eso y pasen el pago y todo el proceso ok vamos a continuar con el bypass ya por lo menos saben cómo es que trabaja los precios de reseller ok vamos a dar aquí next instalamos todo siguiente sin problema esto funciona con cualquier operativo de windows le damos en launch ok como ven aquí va a aparecer el equipo lo que tienen que hacer es lo siguiente mi gente ya una vez el equipo este jailbreak ok aquí van a ver que está en la versión aquí está en la versión este deja ponerlo más para acá ok aquí van a ver que está el teléfono en la versión 14.5.1 ok iphone 7, GSM simplemente le van a dar aquí a iDevice Activate y van a esperar ve que aquí les va a decir que si el equipo tiene que darle please insert a sync card y conectar a un wifi sabe tienen que conectarlo poner una sync card y conectarlo wifi le vamos a dar ok esperamos ahí a que de un restart con un resprint el equipo y Gracias por ver el video. Ok, discúlpame. Ahí le van a dar trust al equipo. Y luego que le den trust, van a darle ok. Ok, ya ha sido realizado el bypass. No van a hacer absolutamente nada. Rápido van a irse aquí a Fix iService. Esto es para reparar los servicios de Apple como el FaceTime, el iCloud, las notificaciones, todo eso. Ok. Esto es sumamente rapidito. Arreglar las notificaciones. Aquí hacemos lo mismo que le damos al mensajito y le vamos a dar trust o confiar. Y le vamos a dar aquí ok. Y ya estamos mi gente. Eso sería todo. Ya el equipo quedaría. El equipo va a dar un restart. Va a rebotear. Ok. Y ya el equipo estaría full. Funcionando completamente. Con señal, todo. Aquí vamos a hacer la prueba de una llamada para que vean que está funcionando. Como ven, ahí arriba ya hice T-Movil. Tenlo en ahí. Hice T-Movil. Ok. Vamos a hacer una llamada ahora. Vamos a traer este poquito aquí más para arriba. Ok. Más para arribita. Ok. Vamos a hacer una llamada. Arce y once. Y como ven. Ya estamos mi gente funcionando perfectamente. Ok mi gente. Eso sería todo. Cualquier duda. Cualquier duda o pregunta mi gente se comunican conmigo al Telegram. Y si desean ser reseller, pues a la orden. Si no desean ser reseller y solamente desean registrar un solamente equipo, será un 7 dólares. Ok. Bueno mi gente, que tengan muy buenas tardes. Tienes que disfrutar. Tienes que disfrutar. Gracias.